Te esperamos este 14, 15 y 16 de septiembre en el primer festival de fiestas patrias en Mondelein, Illinois. Vive México más de cerca con la participación de un representante del consulado mexicano para dar el grito de independencia este 15 de septiembre en un ambiente completamente familiar, contando con la presencia del mejor ballet folclórico de Chicago, Back of the Yard, la juventud y el estilo único del mariachi, herencia de México, el romanticismo del grupo Viento y Sol, Los Cadetes, Calibre Norteño, banda adaptivo, la sonora dinamita, carnaval de chinelos, además la sensualidad de la cantante Arleth, y los mejores grupos de la región, actuación especial de Jimena Rivas. Vive México más de cerca en el primer festival de fiestas patrias en Mondelein, Illinois. Acompáñanos para que disfrutes de toda la deliciosa comida, bebidas, artesanos directamente desde México trayendo sus productos, payasos, brincolines, resbaladillas acuáticas, artistas dando autógrafos, venta de ropa típica, venta de banderitas, todo tipo de accesorios patrios y mucho, mucho más. Niños y adultos mayores entran gratis. Lugar, Lake Plaza en Mondelein, Illinois. Estacionamiento gratis por Damon Lake y Oakdale Avenue. Te esperamos. Ambiente 100% familiar. Primer festival de fiestas patrias en Mondelein, Illinois. Vive México más de cerca. Para mayor información visita www.donpacopromotions.com